Dijo Oscar Wilde, mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron, muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz, por subo al aire, en los 88.4 FM. Frente a la situación tomada por los estudiantes de entrar en paro, el Consejo Superior Universitario el pasado jueves 29 de mayo se reunió con voceros de los estudiantes y con representantes de la Alcalía Mayor de Bogotá para llegar a acuerdos que permitan la construcción de una universidad pública, incluyente y sin vicios políticos. En la reunión se logró por fin la derogatoria de los acuerdos 008 y 009 que ya estaban suspendidos tradicionalmente, aunque no se llevó a acuerdos claros para una creación de una reforma necesaria de la universidad. Además de esto, la reunión tuvo como punto importante las garantías para la finalización del semestre y frente a esta problemática se acordó que se aprueba el presupuesto para dar garantías académicas, pero aún no se ha definido cuál es la ruta a seguir en este punto. Frente a la situación tomada por los estudiantes de entrar en paro, el Consejo Superior Universitario el pasado jueves 29 de mayo se reunió con voceros de los estudiantes y con representantes de la Alcalía Mayor de Bogotá para llegar a acuerdos que permitan la construcción de una universidad pública, incluyente y sin vicios políticos. En la reunión se logró por fin la derogatoria de los acuerdos 008 y 009 que ya estaban suspendidos tradicionalmente, aunque no se llevó a acuerdos claros para una creación de una reforma necesaria de la universidad. Además de esto, la reunión tuvo como punto importante las garantías para la finalización del semestre y frente a esta problemática se acordó que se aprueba el presupuesto para dar garantías académicas, pero aún no se ha definido cuál es la ruta a seguir en este punto. Ayer 30 de mayo, el Consejo Superior Universitario publicó un documento donde se convoca a retomar actividades académicas normales. Aunque falta mucho por hacer, los estudiantes creemos que hemos dado un paso importante en la construcción de una universidad pública, incluyente, democrática, creativa y crítica. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Present day, present time. Muy buenas tardes, este es su programa Alza la Voz, todos los sábados en los 88.4 FM. Estamos empezando ahora desde las 4, vamos hasta las 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa especial, tenemos Otakus. Es una sepultura mundial. Entonces, Lili, adelante. Bueno, antes de empezar pues con el programa de anime, vamos a empezar a hablar más que todo de lo que se acabó de escuchar, que es un audio que nos facilitó, Félix. Ah, listo. El audio que acabamos de escuchar es de Mateo, es un compañero también de Alza la Voz, estudiante de la Universidad Distrital. Estamos como Alza la Voz preocupados por lo que está pasando con la universidad, ya que es un centro educativo de la capital importante para muchos jóvenes que están estudiando. Entonces, es un audio que intenta reflexionar lo que pasó esta semana. Se derogó el 008, el 009, para que todos estemos atentos de lo que está ocurriendo en nuestra querida universidad distrital. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Aliza Enrique Ortega y pues sí, hoy tendremos un programa que es bastante interesante porque este tema casi no es muy revelante aquí en este país, pero pues es importante, fabuloso, espectacular. Es un hobby para nosotros la verdad. Sí, para bastantes jóvenes actualmente. Ha tenido gran impacto últimamente. La idea de hoy es hacer como un recorrido, primero obviamente empezar desde sus inicios, la historia del anime, qué es un manga y a dónde viene todo esto y ahí sí empezar como no sé a describir los animes que nos han... Hasta las mínimas canciones los obtenidos que nos han... Que nos han marcado la infancia. Sí, principalmente eso. Bueno, entonces, ¿quién quiere leer la historia? Alguien que me diga sobre historia. Ay, pero ustedes sí son... Hasta aquí hacen caras... Bueno, la historia del manga como tal. Y una cosa, antes de empezar, digamos nuestro teléfono para que... Ah... Para que me llame... Vale, vale, ya, 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 no me regañen. Por favor. Bueno, entonces les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir al correo alzalaboz88.4fm arroba gmail. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como alzalaboz. Nuestro teléfono de la emisora para que llamen fijo de una casa al 685-3276. Tenemos una página y nuestra transmisión está en directo y grabada para que ustedes nos acompañen. Ahora sí. Ahora sí, me tocó seguir hablando y comiendo dulce al mismo tiempo. La historia del manga es una tradición japonesa. Empieza desde los primeros grabados del manga fueron parodías películas que retrataban las costumbres cotidianas del periodo Edo de 1600 a 1867. En el año de 1814, el artista Katsukika Hokusai comenzó a realizar dibujos donde narraba historietas cortas protagonizadas por samuráis donde se narraban las guerras y sucesos por los que atravesó Japón en este entonces. Este pintor quedaría el término manga, man que quiere decir involuntario y ga que se refiere a dibujo o pintura. Algunos mangas que se dieron a conocer principalmente a un gran nivel fueron One Piece, Dragon Ball, The Prince of Tennis, Slam Doom y Bastard. Bueno, pues algunos de estos mangas se fueron tan famosos que empresas como Toei Animation los adaptaron a lo que hoy conocemos como el anime. Bueno, entonces, el manga es más que todo la adaptación en historietas cómicas para nosotros, o más que todo para Estados Unidos se le llama historietas cómicas, pero para Japón se llama manga. La mayoría de eso siempre es el manga el que sale primero antes del anime, para dar como traducción. Si tienen un gran impacto se adapta al anime. Entonces, pues, ahorita todavía no vamos a hablar sobre la historia del anime. Más bien, vamos a irnos con una canción que la eligió aquí nuestra compañera. Dime, ¿qué canción es esta y por qué este anime? Es de Toradora. Es un anime muy genial. Yo creo que es uno de los animes más reconocidos, pues, por el... la categoría que tiene el... A ver, aquí en Cádiz la están molestando mucho, entonces no se queden quietos. Entonces, pues, nos vamos a ir con esta canción de Toradora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a Jason aquí regaña, parece que nos regañará a nosotros, pero no, está el pequeño hermano que nos está acompañando acá. Hola. Bueno, estoy hablando con Vegeta. No, ya, ya, Vegeta nos saludó, tú que no te diste cuenta. Bueno, entonces ya hablando del anime, el anime podemos hablar de géneros del anime. Más que todo, hay animes para niñas, como hay animes para niños, como hay animes para adolescentes o animes para adultos. Anime con sangre, anime sin sangre, anime, mucho anime más bien. ¿Erótico? Sí, los que son censurados sobre todo. Ay, eso es lo más... ¿Quién no odia ver un anime gore censurado? No, no solo... ¿Quién no odia? Ah, pues sí, Yao, Yuri, Hentai... Hentai, el otro no me gusta, los otros no me gusta la verdad. Ay, ¿a quién? ¿A ustedes que no saben lo que es bueno? Pues... sí, también géneros como pues para los hombres, que también nos gustaban ver las peleas como Dragon Ball Z, One Piece, algunos que también nos gustaban a Naruto, pues... claro, quitándole el relleno porque... fue un indirectazo, sí, fue un indirectazo. No, porque pues yo voy a estar común y todo, he visto Clannet, la serie me gustó. Es anime para niñas, pero es muy bonito. Pues yo no diría que para niñas, así el todo, pero bonito, o sea, es agradable. No, el anime tiene de todo para todo. Un anime tiene yaoi, tiene hentai, tiene gore, entre minúsculas partes, pero cada anime tiene ciertos géneros integrados al mismo. Bueno, entonces hablemos un poco de los géneros y demos ejemplos. Shounen, orientado a chicos jóvenes. Los shounen son para público masculino, que tienen mucha violencia y vaya tallas. Ahí podemos meter obviamente a Naruto, a Bish, a... Blanche, Blanche y a One Piece. Y pues Dragon Ball Z también. Dragon Ball Z. También tenía bastante violencia, aunque era agradable. Shouhou, orientado a chicas jóvenes. Las series Shouhou son mangas hechas para público femenino muy romántico en general. Ahí está Candy Candy, que no le he visto. Sakura Karkator. Sailor Moon, no me gustó Sailor Moon. Ay, de por Dios. Y incluyendo, ¿no? Este año sale la nueva temporada de Sailor Moon, si no estoy mal. No, la van a sacar. Se ha enterado de eso. Sí, la van a sacar. No, no he escuchado Sailor Moon, entonces no. Dios, ¿qué es usted? Sailor Moon, infancia. Bueno, entonces empezamos con el yaoi. El yaoi. Y eso plantea las relaciones homosexuales entre hombres. Entonces el yaoi y el shonen, shonen ai, son las mangas que relatan historias de amor entre hombres. El primero es la diferencia del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. El yaoi muestra generalmente escenas de sexo entre hombres. En cambio, el shonen, shonen ai, es un poco más suave en ese sentido. O sea, ahí tenemos para las comunidades LGBTI también se tiene anime. Ejemplos. Okagane gainai. No lo he visto. No me gusta el yaoi. A mí me encanta el yaoi. No, gracias. Es tierno. Es muy tierno. No, pero es que era dos manes gozándose, es como, no. Es que si tú lo ves desde ese punto, obviamente, pues, o sea, cada quien tiene su manera de pensar, ¿no? A mí me fascina el yaoi, como me gusta el yuri. Tampoco. A mí me gusta, eso me hace margueto. Bueno, entre los ejemplos del yaoi está Gravitation. No lo he visto, pero lo recomiendan porque es recomendable. Pues que Alison... No recomiende. Pues Alison, sí, nos recomienden eso ya que ha visto, pues... Hay uno que es de yuri, se llama Yui Yuri, y es genial. Y tiene una historia bastante formada. Bueno, entonces empecemos con el yuri. El yuri plantea relaciones homosexuales entre mujeres. El yuri y el shohoai es el amor entre mujeres. Al igual que el yaoi, el yuri es explícito y el shaoai no. Ejemplos. Nanakla, Nanashan, Utena, Kanazuki, Nomiko. El yuri yaoi y el shounen, ahí, son como el yaoi y el yuri, pero sin sexo. O sea, como que tú me gustas, pero no lo demuestro. Esa es la intriga del anime, ¿no? Sí. Cómo se van a gustar. Se me va a dar un beso. En los que hay mucho harem. Y también es que uno espera como el beso de los personajes y al final no pasa nada. Y la segunda temporada es lo mismo. Y como que, bueno, cuando va a suceder algo, pero pues al final no. Sí, uno queda esperando. Y no sé. Y no sé cómo la intriga y cómo es lo emocionante de los capítulos. Bueno, entonces en ejemplos está Lison, Angers, Futter, Casino, Lily, Kanazuki, Nomiko, Stamberry, Panic. No sé. Este no lo había escuchado. Mechas, el género de anime Mechas. El manga Mechas o anime Mechas es donde muestran robots gigantes. Ah, este es el robótico o el técnico. Sería un género basado en los super robots. No abarca todo el ambiente de este C-Fission porque el resto de los aspectos de este género se encuentran dentro del cyberpunk. Cyberpunk también es una cultura urbana, pero no de anime, ¿no? Sacándola también es música. Pero entonces el anime la adapta como un género. Ejemplos está Evangelion, sí lo he visto. Codes Gerson, Codes Gaze, Codes Gaze y Manjig Zeta. No, los he visto. Sólo antes me he visto. El primero Evangelion es bonito. El eshi. Aeshi se ríe en esa risa, ya medio mía. Es sexual, no llega a ser gente, es sensual, no llega a ser gente ahí, sino que es más bien erótico. El eshi muestra escenas presentando situaciones medio sexuales, o sea, casi pero nada. Y en todo anime, Aeshi. Sí, en todo, así sea muy... Así sea muy romántico, muy para niños, pero ustedes ven las partes escritas. Como en Dragon Ball. Exacto. Y Aeshi, en todo anime, Aeshi. A ver, dígame, ¿qué pedazo de Dragon Ball? Hay mucho. Ah, en Dragon Ball, pues, en Gumbando Goku, estaba con Bulma y... Cuando era chiquitico. Sí, que estaba acostumbrado al abuelo a que lo despertaba un cabezazo en las partes normales. Ok. Y que va y mira y Bulma lo tiene. Y Bulma estaba así, su ropa interior, o sea, ¿qué pasó aquí? Eso viene siendo... Es un ropa interesante hablar, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? No, sí, no, sí, no. Juvenil, tú sabes. Opina, ¿lo has visto anime? No, sí, sí. Cuéntanos qué anime es el marco de tu infancia, dale. No, pues, claro, como siempre, Dragon Ball, los cabellos de el Zodiac, increíbles, ¿cierto? Sí. Sí, cabellos de el Zodiac. Esos son buenos. Oh, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Oh, Yu-Gi-Oh. Uh, uh. Bueno, entonces, en el Aeshi podemos encontrar ejemplos como aquí, Sorano aquí, Gurin Gurin. One-Gi-Ti-Sher. One-Gi-Twins, que también es como una primera, una segunda temporada de One-Gi-Ti-Sher. Bueno, acá vamos con el que le gusta a muchos adultos, por decirlo así. Bueno, Feliz tenía una opinión antes de irnos al otro genito. Sí, sí, es una pequeña, no sé si ustedes se acuerdan de Ranma. Ranma y medio, claro. Eso es como muy parecido al tema que están hablando, ¿cierto? Sí, claro. Donde hay como esas pretensiones de que sí pasa algo, como que no pasa nada, ¿cierto? Sí, eso. Algo así, ¿cierto? Que a veces es mujer, que a veces es hombre, entonces ahí uno como que se queda pensando si quieren sugerir algo sexual, algo sensual, ¿cierto? Sí, ese viene Ranma y medio, viene siendo Hechi. Seguimos con el que sí tiene escenas explícitas, el hentai. El hentai es un anime pornográfico. Es un anime pornográfico, la palabra significa ligeramente pervertido, directamente es porno. No, no, eso sí aclaremos, no es porno. El porno ya es muy cochino, el hentai es caguay, es tierno. No sé, yo la verdad no sé. No, no lo puedo creer, en su vida nunca he visto un hentai. Sí, sí he visto un hentai. O sea, compara un hentai con porno. Sí, ah, bueno. Pero no hizo porno. Hay una pregunta, pero... Ay, no, yo he visto porno, por favor, ya estamos. Pregunta, pregunta, pero ¿el hentai tiene como censura para edad o lo puede ver? Ahí ya no es con censura. Sí. Pero el hentai directamente ya es para el público adulto. Es que se crean para edades, pero tú los consigues obviamente internet. Y hay algunos censurados, como hay algunos sin censura. Sí, porque tú buscas en YouTube, no va a ser lo mismo que en páginas de anime. Que si no te van a censurar ciertas escenas. Páginas de anime, las oficiales de anime, no. Directamente tienen que ser de hentai. Y ahí sí están sin censura. Bueno, vamos a dar ejemplos de hentai que ustedes mismos hayan visto. ¿Qué ejemplos tú cuáles has visto? Que no me has querido responder esa pregunta desde hace harto. Bueno, pues uno que se iba a conocer bastante fue la Biblia Negra. Creo que fue uno de los hentai que más se iba a conocer entre el público otaku. Y no sé qué más, no sabría. Shadow Blood, también fue un hentai que alcancé a ver. Pero no me gustó mucho la historia. No, no me gustó mucho la historia. Es que hay unos que tienen buenas historias. Sí, eso creo que también va mucho en eso. Si uno, pues por mi caso, un anime me tiene que atrapar en el primer capítulo. Y yo creo que ahí uno quiere ver más y más y más y más. Porque ya hay algunos animes que solo son hablados y hablados y hablan. Y casi no pasa nada. Entonces eso se aburre un poco. Bueno, voy a dar mi opinión sobre el hentai. He visto uno que se llama Seikon no Quasar. ¿Lo has visto? Sí, sí he visto. La verdad me gusta mucho el personaje principal. Se llama Sacha Martín. Este anime, ¿qué es lo que pasa con él? Es un relato hacia la iglesia. Pero el problema de este relato es que no es... Lleva las ideas principales de la iglesia. O sea, proteger las leyes supremas que es la virginidad de marida, el todopoderoso Jesucristo y cosas como estas. Pero este anime lo hace de un modo sexual hiperverso. Este anime está censurado, obviamente, por la iglesia católica. Entonces creo que nunca lo van a poder terminar. Me opongo a eso. Quiero ver el fin. Es muy bonito. Y las series que terminan así, pues, los fans son los que crean su propio final a su manera. Cada cual como quiera ver su final. Sí, pues eso es muy cierto. Pero igual uno queda con la intriga de cómo hubiera terminado realmente. Yo creo que hay bastantes animes incompletos y que uno quisiera volver a verlos y, o sea, que saquen algo, no sé. Un rato y medio, ¿no? Uno como, como, ¿cómo se diría? Bueno, uno como ve el anime, ¿no? Uno le daría mucha, bueno, a mí me da mucha piedra que un anime se quede incompleto y que se demore en tantos años sin sacarlo. Yo creo que eso no le da mucha rabia, pero pues a la vez es emocionante porque, pues, a las pedras uno lo... Sí, y también, pues, lo otro es que ahí hay animes que tienen como, uno ve como 26 capítulos, más o menos, 23 capítulos y no logra ver más. Y uno que haga como que cualquiera el resto que pasaba dentro de esta serie. Y pues ahí le toca buscar a uno el manga para poder terminar de ver. De por sí el manga siempre no es extenso. Ulta, aquí tenemos una llamada. No, espérense, Ulta, es tú primero. Tenemos una llamada. Bueno, yo quería dar un saludo aquí al aire a Juan Sebastián Gauna que nos está escuchando con ese fabuloso tema. Un abrazo fraternal a nuestro compañero de Diversa. Lili. Bueno, empecemos con saluditos. Saluditos a mi mamá, yo sé que no me escucha ahoritica, pero saluditos a ella. A nuestros queridos niños que están ahoritica en la mesa de trabajo. A un compañero que llegó y no ha querido hablar sobre el tema, pero sé que es algo, Taku. Hola, Daniel, ¿cómo vas? Hola, Liliana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Alza la Voz. Es un tema muy interesante el que se está tratando el día de hoy, ya que se sale de los contextos de Alza la Voz. Ah, sí, este es nuestro primer programa, así que apóyennos. Entonces, si nos la embarramos, por favor, nos corrigen por redes sociales. Nos pueden encontrar como Alza la Voz o como Suba al Aire o a nuestros Facebook personales, como Alison Ricaute, a Elkin Alfonso o a Liliana Roa. Ahí les responderemos cualquier inquietud o pueden llamar al teléfono de la emisora al 685-3276 y participar del tema. Bueno, nos vamos a ir con un corte musical. Un corte submusical, pero preséntame la canción, Quique. Pues, ¿quién no recuerda la famosa serie de supercampeones? Tres capítulos en la cancha, 4, 5, 6, la temporada completa. Y esa cancha nunca acababa. No, eres mi hijita. Bueno, tenemos, vamos a tener una opinión, tenemos una llamada al aire, así que por favor, preséntate y cuéntanos sobre supercampeones. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Eh, voy a opinar sobre lo que acabaron de hablar hace poquito, sobre el anime supercampeones, que me parece supermalo. Pensé que era bueno lo que es. Se dice que a la media hora caminando una cancha no puede ser. Pero, ay, no podemos negar que es bueno. No, no. Fue bueno en su época. En su época, claro. Oye, ahorita pues uno ha sido diferente. No, en su época habían animaciones mucho mejores. Eh, bueno, dime qué anime te parece viable para hablar. Que te haya gustado de hentai, es, y no sé, yaoi. ¿Te gusta el yaoi? Dime. ¿Te gusta el yaoi? No te escuché muy bien. ¿Te gusta el yaoi? No. Bueno, ¿cuáles han sido los animes que amar toda tu infancia? Féntanos. Eh, Pokémon. Pokémon. ¿Cuál vez más? Pokémon. ¿Y Pokémon? ¿Y Pokémon? ¿Solo Pokémon? Solo Pokémon. Y lo normal de siempre, Dragon Ball Z. ¿Yu-Gi-Oh, Sakura Carcaptor? ¿No? ¿Sailor Moon? ¿Nunca has visto Sailor Moon? Sí, me he visto todos esos, pero ninguno me gusta. Wow. Bueno, opinión respetable. Sí. Cada cual con sus gustos. Bueno, ¿quieres hacer una opinión, mandar saludos? No sé. ¿Qué opinión más? Pues sí te quería comentar sobre lo de Seiko no Kuah Ser. Sí. Pues Seiko no Kuah Ser no es un anime hentai, sino es un anime echi. Es hecho. Es hecho. La segunda temporada es hentai. Sí, este es la temporada. Bueno, sí. Pero pues bueno, quiso corregir. Es respetable. Vale, sigue. Y, no, pues nada más. Me gustaría que colocarán el opening de... El segundo opening de Naruto, que es You Are My Friend. Ah, sí, ese es divino. Claro, sería súper genial. Sí, lo tenemos en la lista, si lo habíamos pensado, porque el primero se escucha pésimo y está el segundo como uno de los openings elegidos. Ah, chaco. No, así te lo vamos a poner, no te preocupes. Ah, bueno, vale. Bueno, entonces nos hicimos a un corte musical. Vamos a poner tres de los openings que han marcado, obviamente. Así que ya nos hablamos. Me encanta que se despide o no. No. Sí, sí. No, así. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Presente al canal! ¡Suscríbete al canal! En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ya respiraste de nuevo prepárate porque seguimos alzando la voz hola, soy Goku y le quiero mandar un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando que bueno que están aquí con nosotros y estoy tan feliz que con un triple Kaio Ken voy a hacer un Kame 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 bueno si se han dado cuenta nuestro fondo musical se llaman soundtracks lo que hemos estado poniendo de música se llama opening o apertura que son las canciones iniciales que empiezan con los animes lo que tenemos de fondo son los soundtracks o temas musicales que se ponen durante ciertos episodios cuando muere un personaje cuando dos personajes se van a besar cuando hay una batalla o momentos trágicos y dramáticos de la serie tenemos el soundtracks de Earthlight el soundtracks de Dragon Ball Z soundtracks de Naruto el soundtracks de Pandora Airs de Lying y así tenemos hemos estado reproduciendo debajo de lo que hablamos estos soundtracks bueno entonces escuchamos tres openings que eran de Pokémon Naruto y Supercampeones que fue muy conocida en su época los atletistas bueno hablemos un poquito de Pokémon por qué Pokémon me gusta y por qué Pokémon no me gusta Pokémon lo miro desde una parte animalista ya que enfoca cada cada Pokémon tiene una parte de un animal hay aves hay pescados y cosas así lo que no me gusta es eso de atraparlos ya cosas como estas es como lo que nosotros siempre hablamos en el animalismo el especismo como tal que los seres humanos estamos encima de los animales y eso no es justo todos somos iguales Pokémon tiene una crítica fuerte hay tanto lados buenos como lados malos de este anime los animalistas a veces reflexionan se ve bien ellos cuidan a los animales el que nos contaba que ellos no comen que carne pues yo no me acuerdo en los primeros capítulos yo en ningún momento los vi que cocinaban carne como tal no pues son aventureros no pues se encuentran fruticas y sí pues y como desde la perspectiva de ellos los Pokémon eran como los amigos los mostraban como los amigos y pues yo no recuerdo haber visto además de los Pokémon otro estilo de animal no pero si había habían perros había perros y uno que otro neco por ahí ah sí algo que nadie todos dicen que es un neco uno sí entiende nuestra cultura entendemos que es un neco un neco es un gato yo en mi llama ya estoy acostumbrada sí neco es gato neco para nosotros es gato entonces hola mi neco es hola mi gato así me dice una amiga entonces es ella sabe que me encantan los gaticos bueno sí entonces el tema de Pokémon y por qué y por qué no va relación a los animales ellos han tenido capítulos donde chocan con eso hace poquito estaba así canaleando y Cartoon Network presentaba como la quinta temporada de Pokémon no sé qué temporada es esa y había ese capítulo donde había un chico que los liberaba decía es que ustedes los utilizan como armas ay sí y entonces llega y le decía y llega y se puso a mirar a Ash el personaje principal valenciano pero tú los cuidas bien el que nunca crece el que nunca crece es juventud eterna yo no sé si y todas las amigas no tienen casi el de 1999 si no estoy mal 1999 o 94 creo por ahí y vean 1990 y tantas y él sigue ahí joven 10 años pero la primera temporada fue como la mejor después la primera y la segunda la primera y la segunda ya el resto es como que se perdió la magia del Pokémon creo que si ya como que los trabajaron mucho porque pues el Pokerrap como era que decían quieren escuchar el Pokerrap el Pokerrap es larguísimo y uno se aprendía eso uno se lo aprende entonces que tal el que imponemos el Pokerrap creo que no lo tienes ahí no acá no está busquen el Pokerrap pero si busquemos el Pokerrap escuchemos el Pokerrap ¿Quieres opinar algo de los Pokémon? me atrapalos ya estoy aquí precisamente trineando a ver si alguien recuerda sobre Pokémon para que nos respondan por nuestras redes sociales así que están invitados para que por favor nos escriban gracias bueno entonces nos vamos con el Pokerrap de años de nuestros años debo ser el mejor solo el mejor ganar nada más ese es mi ideal Electron, Diglett, Midland, Manky Pinosaur, Rattata, Piro, Pichy Shikin, Jojo, Dragonite, Gasly Bonita, Bapolium, Polybrat, Buttercream solo tienes que atrapalos ya Pokémon viajaré sin parar de aquí a allá liberaré mi poder interior Venomol, Polywag, Nidolin, Ocaldol Iversaur, Rhymer, Víctor Bell, Mordred Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff Binder, Racko, Clack, Fable, Wigglypuff solo tienes que atrapalos ya atrapalos ya Pokémon Zubat, Fibing, Meow Onix, Judo, Rackadash, Magnacons, Gowla Gengar, Tengala, Golden, Spiro Whisting, Seed, Parabos, Lottes Abrabanos ya hay atrapalos Abrabanos ya hay atrapalos Tengo que atrapalos Pokémon Kabuto, Persia, Amparas, Scorching Ratticay, Magnamacadabra, Wigglypuff Vito, Cloyster, Catrophy, Sansroot Bowser, Charmander, Cole, and Pikachu Son solo 150 Cuenta o más que ver Maestro Pokémon He de ser mi destino es Alakazondoto, Venonat, Macho Gengascan, Hino, Electro, Strabble Brastor, Bollywar, Oddish, Dossy Raichu, Nidokun, Destro, Dami Estamos justo a la mitad No ha sido tan difícil Seguimos adelante Aunque dan algunos más Metapod, Mordred, Rackoom, Nidro, Fibri Soprino, Seedra, Barroo, Baby Alakazondoto, Tauro, Swimbrun, Nidro, Rack Macho, Shader, Poicon, Himmache Habla palos, ya hay que amabarlos Habla palos, ya hay que amabarlos Artecuno, Jinx, Miforino, Big Thrill Hunters, Kratos, Chips, Pokémon Parasite, Execute, Monk Tauro, Paci, Chioto, Lapras, Volpix, Fibro Son solo 150 o más que de Maestro Pokémon He de ser mi destino es Shazard, Machamp, Pincel, Coffin Lutreo, Bulbat, Stardew, Magical Knight, Leostica, Fullmaster Sider, Tentacool, Drowner, Mantle Muy bien Es hora de tomar un respiro Ya solo faltan 24 nombres más Así que escucha con atención Salflash, Tumori, Silepac, Akenai Idiot, Sato, Kabuto, Sato Dabbing, Blue, Gorlack, Mr. Man, Qubo Rabler, Boil, Boil, Boil Atrapalos, ya hay que amabarlos Atrapalos, ya hay que amabarlos Tengo que atrapar Pokémon Chorneos Lutreo, Lutreo, Tentacool, Lutreo, Tentacool Lutreo, Tentacool, Lutreo, Tentacool Oma Knight, Lutreo Big Thrill, Arba Solo tienes Atrapalos, ya hay que atrapar Pokémon Solo tienes Atrapalos, ya Atrapalos, ya Atrapalos, ya Pokémon Ya de espiración El príncipe de todos los Saiyajins Seguimos alzando la mano Saludos Sigan preparándose Adiós, insectos Sigan de습니다 Adiós, insectos Sigan de sonuchar Sigan de Dios Sigan de Style Mudreo Adiós, insectos Sigan deителей Del De Un Sigan de Para triunfar, para vencer a las semillas del mal, sentir con tu valor. Me siento identificado con todos cuando digo Dragon Ball y Nuyasha, ¿de dónde es? No sé. ¿Y qué nos quieres decir acerca de nuestro tema de hoy? De su tema de hoy, que pues está aburrido, no mentiras nada. No, gracias, por favor. Está genial y, no sé, su canal está genial, por decir así. Ah, ok, ok. ¿Quieres opinar de algún anime, no sé, de un tema, personaje favorito, de tus anime favoritos? Pues la verdad, Goku sería mi único ídolo, Dios. ¿Quieres escuchar el saludo de Goku? ¿Quieres escuchar el saludo de Goku? Mira ahí te va a saludar. Ah, ok. Hola, soy Goku y le quiero mandar un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando. ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Y estoy tan feliz que con un triple Kaioken voy a hacer un... ¡Kame! 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 Bueno, mira ahí te saludo, Goku. La verdad, no hay nada, pero voy a decir que... Es que estás, creo que estás solamente escuchando por el teléfono, también puedes subirle a la emisora o al computador, depende de donde esté. Pues es que la verdad, tienes ese computador y ese teléfono y no se escucha casi nada, entonces esperas que voy a subirle más a la emisora. ¿Por qué no es tía? Vale, pues ahorita... Bueno, ¿por qué? Ah, corregimos ese problemita, gracias. Ah, ok. Pues ahorita le colocamos otra de la al saludo de Goku, porque ahora más tarde nos va a escuchar. O gusanos. Insectos. 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 Es la verdad, los gusanos son animalitos verdes. Son, no sé, Saibaman. Bueno, como que nos hemos quedado mal, perdón. Bueno, vamos a poner, sí, Inuyasha. Amo Inuyasha y sus orejas. Un anime que no se había mencionado hasta ahora. Ay, yo soy muy fan de Inuyasha. Es que vamos a hablar ahorita como de los animes bonitos que nos gustan aquí a cada uno y de ahí sale una lista de preferencias. De hecho, tenemos una lista de... yo hice una encuesta, obviamente, con mucha gente, y pues de ahí sacamos una lista de 20 y algo de animes. Pues ahí hablaremos de cada uno. Yo creo que son animes que casi todo el mundo conoce y que han marcado la infancia de cada uno. Inuyasha lo presentan todavía en... En Canal 3. En Canal 3. En Canal 3. Es más, al... Yo lo conocí ahí. Aunque lo único malo es que solamente dan hasta el capítulo 161 en español latino y después el final y lo que hace falta ya queda en japonés. Y el final de Inuyasha es Inuyasha Katkechu, algo así, no me acuerdo. Tiene dos temporadas. No, la segunda temporada es como... como de 20 tantos capítulos y uno queda como que... Muere Kikiyo, por fin, me caía mal. Ay, sí, sí, debo aceptar que sí. Me caía re mal Kikiyo. Ella es linda, pero ¿qué hace ahí metida de Inuyasha ya? Ay, un fantasma, ahí quiero a Inuyasha. No, pero estás viendo... Si no aprovecha Inuyasha que así metida. Sí, sí, sí. Pero también hay que recordar a los personajes que nos hacían reír, como el monje. Chipo y el monje pervertido. Mioga, mioga. Ah, la mioga esa que... Mioga. O la pulguita. Mioga. Mioga. Que se metía así, que mioga me pique, no sería muy agradable ese morboso. Y pues... El cachorrito, Chipo. El cachorrito. El cachorrito. Kikiara. 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 Pero yo vi... Estábamos viendo los openings y mioga parece el ratma y medio. Sí. Mioga es el ratma y medio. Sí. Cierto. Yo no sabía. Cierto. Ok. Díganme, pues quién se iba a imaginar que el hermano de Inuyasha, Seishumaru, iba a andar con una humana, considerando que él odia a los humanos. Exacto. Y creo que eso es muy bonito. O sea, yo no lo... Yo no sé si cómo opinan. Déndolo pervertidamente, ¿no? Sería bonito. Pedofilia. Pues... Pedofilia. Pedofilia en los animes. Pedofilia en los animes. Que las dos estuvieran juntos. Pero yo creo que ahí se le salió el amor. Ya por los... Y viendo que la rescató varias veces y... Sí, pues... Yo creo que igual ven y muestran lo que muestran en todos los animes, que por más orgulloso que sea, igual... Como Vegeta. Tiene su parte... Su parte noble. Ahí en la película salió su... Su lado romántico. Su lado romántico. Bueno, animes Inuyasha, Seishum, ahora cuando... Digimon. 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 También tenemos ahí el opening. La primera. Si quiero que las primeras temporadas. Solo la primera y la segunda, un poquito. Un poquito. Ya después es que sí, es como Pokémon. Shaman King. Uy... Amé a Shaman King. No me gusta el final, la verdad. Me arrepiento... Yo todavía quiero más de Shaman King. ...de ese final de Shaman King. Porque... Sí, están en la competencia para elegir al rey Shaman. Y de un momento a otro aparecen en la ciudad y ya... Se acabó. Cierto. Nunca eligen al rey Shaman y se sabe qué pasó con el hermano de... De Io. De Io. Pero se supone... En el último capítulo muestran al final final que continúan. O sea, que los llaman en ese dispositivo que cargan. Eso se llaman finales abiertos como una querida serie de Goren que se llama Elfenlight. Eso debería estar prohibido en los finales abiertos. Esa es... Esa es la de Elfenlight muy mejor. Eh... Joder... Según me enteré de Elfenlight para poderlo terminar de ver. Toca leer el manga. Y el manga creo que hace poco finalizó totalmente. Sí. ¿De cuál anime? Elfenlight. Pero yo me estaba leyendo el manga y este... Va a tener una... Tiene dos hijas con la prima. Eso... Eso sí. Y llega... Y llega Lucy como va a traicionar. No... No... Es que por sí siempre es muy raro. Los... Los mangas siempre tienen cosas que los animes... Sí. Uno dice... Es tan diferente el manga al anime y uno dice como que carajos pasa... Sí que retiene muchas cosas como... Retiene muchas cosas como... Y uno dice... Sería bueno que lo pusieran en el anime. A mí a veces me gustan más los mangas que los animes en sí. Pero el anime lo choro es que tú los ves mover, sí. Sí, esa es la... Ah, el manga. Cosas que... Que gente no sabe. ¿Cómo leer un manga? Wow, sí. Eso es complicado. La... La gente no sabe leer un manga. Yo veía a un amigo... No, no sé unos tits. No... No voy... No voy a decir nombres... No voy a decir nombres de... De mi amigo porque creo que la hermana me está escuchando. Ah... Entonces él lo leía de... Como un libro normal. De izquierda a derecha. Un manga no se lee así. Se lee totalmente al revés. De izquierda, primer cuadro. Segundo cuadro. Cuadro. Cuadro derecho. De derecha a izquierda se lee este... Dos mangas. Sí, hay unas personas que se enredan y se pierden y ahí es como que ya dicen... No, no leo más porque no entendí esta joda. Sí, claro pues. Inician desde el final pues. Que van a entender. Uno a veces... Llegué hasta acá pero no he terminado. Y uno cuando yo a veces me puse a leer cuál fue el primer manga que leí, el de Pandora Ears, y llegué y sí estaba leyendo el manga y me pasé a Facebook casi para ver los memes. Y me puse también a leer los memes de derecha a izquierda. Yo, espérese, esto no va así. Sí, uno se acostumbra. Yo pues realmente me acostumbro a leer los mangas y pues a veces cuando en Facebook encuentro alguna historieta corta leo el chiste al revés y me ha pasado que no entiendo. Toca volver a acordarme que aquí es muy diferente a lo que es en Japón. Bueno, entonces vamos a escuchar la querida canción de Efren Light. Esa canción trata sobre Lilius, trata sobre un sacrificio y una rosa. Un meme muy bueno y muy místico y muy misterioso. A mí me encanta este open, yo creo que... Y la serie. Y la serie. Ah, ah, Miu. Miu. Ay, la taleta. Su doble personalidad que... Era como un gato, ¿no? Miu. No, era... ella es un... No, pero su personalidad era representada como un gato, era un neko, pero ella era una Madiclonius. Yo nunca sabía pronunciar eso. Era Madiclonius y... Uy no, era genial. Pero el problema sí, el final. Sí, es el final, qué inconcluso. No lo sabes si en serio es Lucy la que está ahí en esa puerta. No, no. Porque suena el reloj. Por favor. Suena el reloj, que es el reloj que ella mira. Y bueno. Ahí le queda la duda a uno para leer el manga. Para ver desde qué parte de ahí. Sí. A ver cómo queda al final. Sí. Aunque sería interesante verlo en el anime. Sí, ya. O qué tal el cine. Pero... Sí. Pero bueno, esta no es Japón. Sí. Vámonos a Japón, por favor. Eh, otra de Gore también muy conocida, que tenía un poco de todo, es Gantz. Uy, Gantz. Gantz. Gantz, una serie que... No, no, la terminé de ver, pero está interesante ese relatar después de la muerte. Sí. Sí, por medio de... Yo creo que estos son los misioneros favoritos. A mí me encantan esas historias porque a uno en serio lo envuelven. Y lo misterioso creo que es lo bueno de estas historias, porque uno como que cada vez se va entrando y uno quiere saber más y más y más. Sí, si no estoy mal, a Gantz le sacaron live action. Sí. En dos partes. Y pues la verdad lo que me vi en live action, la verdad me gustó, pues como siempre hay partes que no pueden mostrarlas tal cual como el anime. Claro. Pero pues llaman igual mucho la atención. Bueno, tenemos unas llamadas. Estamos llenos de llamadas. Ah, eso es muy bueno, gracias. Gracias, gracias. ¿Quieres hablar? ¿Opinas? Sí, pues ahorita que Liliana mencionó la palabra muerte me acordé de un anime que no ha sido mencionado. Corto, pero aún así la trama agarra a todo fan de anime que la ve y es Death Note. La de horror. Es uno de los animes más reconocidos en el género gore. Ese sí es un género muy reconocido, un anime muy reconocido. Pero todavía no me ganan con este. ¿Con cuál? Mira, Iniki. Es un anime shonen de acción, horror, psicológico, romance, de suspenso y sobrenatural. Como digo, todo anime tiene de todo. Hay que recomendarlo. No es la voz esa. Una amiga es Ama Ayukiteru, entonces ella dice como, yo sería Juno, quisiera ser Juno y tener un man así. Ay, Juno es una yandere impresionante, a mi sinceramente. Bueno, Alison, explícanos eso, el término de yandere. Bueno, pues ahí están las banderes, las yanderes, las tesonderes y hay bastantes que son chicas o a veces chicos porque Inuyasha es un tesondere completo. Pero Aome lo... Aome tiene un poco de tesondere, pero ella no es como Inuyasha, que Inuyasha sí se ve que es tremendo porque un día la quiere. Bueno, ese es el término de tesondere, que esconden sus verdaderos sentimientos, pero todo lo reflejan con brusquedad, por así decirlo. Pero en el fondo son tiernos y sí quieren a ciertas personas, pero no lo demuestran. Las yanderes son unas psicópatas enfermas, perseguidoras, mejor dicho. Hablando de esa yandere, me hiciste acordar de una serie, School Days, en donde esa serie empezó muy gradual, inició desde como que esa serie iba a ser aburrida. Y empezó tierna, ¿no? Y bueno, no se imaginan ese final, que uno quedó como que... Sí, pues ahí le dejamos la duda para que vean la serie. Una serie muy recomendada, School Days. Muy recomendada. Y sí, las yanderes son perseguidoras, psicópatas, mejor dicho, son como la novia celosa, pero en vez de celosa se anda ahí pendiente de una cada rato. Es como un chicle, pero son bonitas y tiernas, eso es lo lindo de ellas, ¿no? Pero cuando se les salen sus celos, por así decirlo, son totalmente diferentes y se pueden llegar a matar como... ¿Y quiénes serían así? Tezundere sería como... Como... Ah, ese yo me he dado cuenta que lo has visto, se llama Cero No Tsukaima. Cero No Tsukaima, uno de mis animes favoritos. Luis, esa es una Tezundere, una Tezundere que, mejor dicho, es divina y tiene a Saito controlado. Saito es como... Su sirviente, su perro, ella lo trata como un perro. Pero él también tiene su cosa pervertida, porque él quiere solo a Luis, pero él sigue a las otras, entonces tampoco se le puede quitar. Que no es por ahí como pervertida. No conozco, no he visto, entonces... Cero No Tsukaima, ¿no te suena? No. Bueno, entonces, vámonos con algo de canción y ahí sí nos vamos de una con nuestros animes favoritos. ¿Puedo ver el opening de Fenlight? Vamos. Bueno, su creadora es Kumikonoma, que es de la primera versión porque hay dos versiones. Y la otra ya, la Sain versión, la hace Konoshi Kayo y Kondoro Yukio. Entonces, aquí está Lilium de Fenlight, el opening. Hola, soy Goku y le quiero mandar un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando. ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Y estoy tan feliz que con un triple Kaioken voy a hacer un... ¡Jame! 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 ¡Gracias! 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 El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. Su luz traerá, resurrección. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. Y por ti, por todo pelear, una extraña manera de amar, porque no debemos dar amor, un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. El ciclo infinito en el mundo, algo al profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida le muestra la nota por la unidad de ser. Sencerá, jóvenes guerreros, sencerá, siempre lucharán, sencerá, unidos por su fuerza, sencerá, siempre la luz, hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora del duelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, aquí estamos de regreso y le enviamos un saludo a Sergio Rueda que nos tuiteo que le gustó Los Caballeros del Zodiaco pues, mucha gente creo que gracias a esos openings antiguos que marcaron esta infancia uno volverlos a escuchar como que recuerda ese momento en que esperaba ver cada capítulo con tantas ganas el opening que ahorita estamos escuchando era el de Death Note que una serie también muy psicótica sí, pero agradable pero psicótica la forma en que la iglesia quería el mundo que se dio a conocer como Akira en el momento yo creo que hay una rivalidad entre los partidarios de él y los partidarios de Akira me voy con Akira hay mucha gente que tiene que morir una vez me acuerdo de una anécdota de Al Salaboz hablando de eso que estábamos en una reunión y en una de nuestras compañeras que se llama Liliana Salamanca que la extrañamos Liliana estaba nosotros tenemos la mañana de tomar obviamente apuntes y le dijeron a Liliana ven, escribe ahí Carlos Andrés dijo tal cosa y Liliana saca una una libreta que dice de Arnog y todos no, no, no venga en esa no escriba eso fue un paso muy chistoso porque siendo compañeros de Al Salaboz no sabían que veían anime y yo ven anime pero sí fue chévere fue muy interesante ver que todos reconocen que es una de Arnog y Ryuk y Ryuk hay varias de Arnog está la original que es en japonés en inglés está la que solo es en inglés y está la que está en inglés español unas que vienen con los untrads los nombres completos de los que Kiramato el esferito manzanita está la de Misa la de Misa que tiene el esferito kawaii hay algunos fans que consideran que con la muerte de L y con la aparición de Nier se tiraron la serie sí eso sí es muy cierto sí, eso sí uy, cómo no matar a L yo creo que L enfocaba o sea, él hacía muy o sea, nadie quería que se muriera eso en sí pero a la vez sí es como que sí, o sea eso es como uno dice pero murió y yo creo que cambió mucho la historia ya se volvió un poco más bueno, estamos hablando del anime ¿qué tal es la ideación de Arnog? donde L sí vive pero él se prolonga por 20 días la muerte y hay otro Light Action que se llama L salva al mundo en 20 días algo así pero la verdad no me he visto eso me he visto la primera Light Action que viene de día en dos partes uy, pero el que hace de Kira es tremendo la verdad la actuación de él es muy buena y los personajes de Ryuk la animación de Ryuk y Ren es buena sino que a Ren la hacen como hombre Ren era una mujer sí pero en Light Action la hacen hombre porque ella vivía enamorada de Misa de Misa sí, eso era como yo te protegeré pero al final se murió es que Kira sabe hacer las cosas bueno, entonces ya hablamos también escuchamos los openings de Digimon estos openings los canta algunos reconocidos es porque los canta César Franco como mi corazón encantado esta ocasión me la sé en guitarra con esa aprendí a tocar guitarra me siento feliz por haber aprendido a tocar guitarra con mi corazón encantado de Dragon Ball GT Marisa Delay es que se llama que estuvo hace poco en el Tokyo Impact y ella ha sido parte de los openings en Latinoamérica de Sailor Moon Sakura Card Captor y varios animes reconocidos de romance se podría decir también escuchamos la de High School of the Dare por aquí alguien se mató todo está bien todo está bien todo está bien Serono Tsukaima ¿cómo es que se pronuncia? Serono Tsukaima que es cantado por Ichigo que ella es la la cantante de todos los openings y endings de esta excelente historia escuchamos lo de Caballeros del Zodiaco se llama bueno vamos a contar sobre datos curiosos del anime que esos son interesantes entonces ¿con cuál te vas Kike? uno cortico porque hay unos largos sobre el primer anime muchos dicen que el primer anime fue Astro y pues el primer anime según Leo dice que el primer anime en el aire no fue Astro hoy sino sino tres historias en especial que toman tres historias populares de japonesas ¿puedo decir algo? eso como que a principios cuando estaba lo del anime eran los animes más que todo de robots naves espaciales pero también eso sí principalmente todo eso fueron por los de la segunda guerra mundial que como que querían dar a marcar que Japón era grande o creo yo algo que no no es un dato curioso pues sí está entre los datos curiosos pero ¿por qué se nos llama otakus? o porque el nombre otaku viene siendo como la referencia a las personas que somos fans pero que somos unas personas frikis y que no tenemos vida personal porque eso es una mentira es como los vegetarianos a nosotros los vegetarianos nos catalogan como que comemos verduritas y nos dicen come pasto cosas así pero pues necesariamente los otakus no tienen que ser frikis y antisociales ¿no? esto salió fue por un un chico que era fue por un chico que nos terminaron denominando frikis sí ya la gente denomina la gente pues como el término otaku viene para también fondo del anime y el manga pero también para los gamers también nada sin versión porque muchos de los animes se pasan a juegos a juegos sí por ejemplo pokemon yugioh dragon ball z naruto dragon ball todos tienen su en playstation consolas gui sbox todos tenemos para jugar game boy yo tengo un game boy line serie experimental line una serie muy acá tocamos la serie que le gusta a el king bueno toquemos personajes principales o personajes que nos gustan o nos han marcado desde niños y nuestras series favoritas bueno empiezo por acá bueno entonces a los que están nuestros compañeros que han llegado no se han visto gucú ¿quién no le gusta a gucú? ¿a gucú o dragon ball z si alguna gente confunde entonces le damos la voz a Juan David y a María Fernanda tienen en el micrófono todo suyo? todo el mundo ha visto anime aunque no lo crean bueno pues para mi la serie dragon ball z fue una de las que más marcó pues creo que en general todo el mundo lo ha marcado aunque no fue tanto gocú sino ya cuando entra gohan fue uno de los personajes que más me marcó otra serie que me ha marcado fue shaman kin que fue una serie que por la verdad no pues yo no veo mucho anime pero esa me logró atrapar bastante por la historia y ni creo pues que son en conflicto de dos hermanos uno que es maligno si no estoy mal si y la trama se basa en eso y tienen ciertos poderes ciertas cosas que pues es lo que el anime siempre recalca en algunos super no sé super cosas ahí que le meten pero la historia y la trama es muy muy interesante otra también que me marcó pues obviamente pokemon pero ya no es tanto no es tanto que te marque por el estilo de historia sino más por por cada cada cosa que quiere como como notar con sus con sus o sea la creatividad que tiene ese personaje para para crear tantos pokemon que hoy en día pues ya no son no sé cuántos son los que de verdad al principio eran como que como unos 200 100 150 y ahorita ya son millones ahorita son millones millones considerando todas las temporadas que le han sacado ya ahorita son millones o billones lo raro de lo que tú decías de shamankin es que el shamankin tiene acompañantes espirituales son los llamados chinigami del mundo de los muertos que viene siendo también eso son creencias culturales japonesas lo que nosotros llamamos almas en pena son chinigamis entonces son referencias tradicionales de ellos que las adaptamos a a términos de de si de un chico que lo acompaña un un espadachín un samurái que con el combate eh personaje favorito daniel favorito difícil difícil considerando animes comunes que he visto pero aún así hay varios con los que me identifico me he visto dragon ball z caballeros del zodiaco eh yugio de pokemon por las primeras temporadas y no yasha aunque me falta de verme el final aunque aquí ya me lo adelantaron lamentablemente no 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 te adelanté que es por y aquí que yo nada más el final te quedan la intriga un gran adelanto bueno también me he visto que mueren más también me he visto chamakín como que me identifico como de algún modo con el personaje de Lentao ahorita me estoy viendo Kenichi la segunda temporada aunque lo malo es que sacan un nuevo capítulo cada mes eso es horrible y así que otros animes ah también está naruto naruto chipuden pero ahorita me estoy viendo más que todo es Kenichi ok bueno no yo sigo aquí pues el personaje que me marcó a mí creo que fueron varios pero pues un personaje femenino que me gustó harto fue Chise de la serie Saikano pues la actitud de la de la nena que era como toda como toda le da mucha pena muy nerviosa y la forma en que mostran el noviazgo y que vinieron los militares a convertirla en un arma fue algo que cambió todo otra serie que también me marcó harto fue la de Line serie experimental Line que yo me la vi hace aproximadamente creo que diría yo unos cuatro años cinco años más o menos y hace un año me enteré que esa serie tuvo un juego en playstation y es muy psicológica por decirlo así tanto que el manga creo que ha sido censurado para muy cerrado o sea no muchos han podido ver el manga como tal de Line Félix tu personaje favorito y anime favorito que te has marcado uno de los personajes favoritos es Techan hablando ya de el pobre cerdito sufría tanto en todos los capaces no sé si alguien se acuerda siempre que quería buscar a alguien tenía como una novia me parece y siempre se convirtió en marranito me daba tanto pesar con el pobre era era oin 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 mi otra mamá era el papá de Ratman quien le daba lecciones de formas que él no se esperaba como cuando peleó contra él siendo un Kung Fu Panda si Lily mi personaje favorito personaje y anime favorito es que el marco tengo dos personajes y dos animes favoritos pero la que va en el ranking número uno por decirlo así se llama Alicia de Pandora es una adaptación al libro escrito y la película conocida como Alicia en el país de las maravillas pero este anime viene siendo traumatizado porque es Alicia a través del espejo que cambia todo y tal y diversa como tal la historia Alicia porque es adorable es muy linda la otra mi segunda sería Shana de Shakuga no Shana este es un anime que trata sobre la realidad porque existir y no existir más que todo esos son animes que me gustan la influencia que tienen sobre nuestra personalidad y si al existir cambiamos algo obviamente el tiempo se nos está acabando así que chicos nos quedan poquitos minutos así que datos curiosos o cosas que quieran decir los micrófonos están abiertos bueno un dato curioso es que en realidad existen las salchichas de Sailor Moon y eran muy populares desde 1993 y hasta te daban las salchichas con stickers bueno entonces quieren decirnos algo compañeritos Juan David Omafay yo había escuchado algo sobre Pokémon y Supercampeones que pues esas historias fueron creadas uy si el final de Supercampeones por supuestamente por dos personas que están en coma y que se sueñan todas esas aventuras ¿no? he escuchado mucha teoría sobre eso y no me acuerdo en ese momento el de Supercampeones el nombre no recuerdo pues el de Supercampeones dicen no me no es verdad porque si se alcanzó a emitir el capítulo final y muchos chicos quedaron tromados con el final el último capítulo se emitió y era que estaban en la final Japón contra Brasil si no estoy mal en el mundial creo que era y pues en ese momento iban a salir a jugar iban perdiendo creo y entonces Oliver creo que hizo el gol para ganar y en ese momento Oliver despierta cuando despierta estaba en una camilla y sin piernas que por el primer capítulo donde muestran cuando él es pequeño y va y como se llama el capítulo un sueño comienzo de un sueño entonces desde un comienzo se anuncian que todo es una historia que se crea en un coma y entonces o Doraemon uy Doraemon fue traumatizante su final también Doraemon no lo vi si es sobre un gato y el niño tenía paranoia gato cósmico entonces si bueno chicos se nos acaba el tiempo despiense saluditos saluditos despedir y últimos datos obviamente la invitación para que nos sigan escuchando algo alguna ay tú tenías algo que decir María Fernanda al fin coge el micrófono no pues yo se le iba a decir que el programa que a mi más no me alco fue Ino Yasha aunque a veces era como confuso porque aparecían muchísimos capítulos diferentes a veces pero pues no sé pues es que a mí me gustan mucho ánimo entonces para que me grabara todos los nombres es un poquito complicado pero pues no sé como que mostraba ese amor y esa magia entonces cosas eran como muy interesantes pues también mostraba la guerra que pues digamos dos épocas era algo muy chévere y Aome y su carácter hay que tratar así a los hombres muchachas siéntate hay que decirles así bueno entonces un dato curioso bueno sí dale Kiki digo un dato curioso sobre para conocer la altura real de cinco robots del anime pues dicen de Gundam de RX-78 de Mobile Suite Gundam con 60 pies de altura Voltron de Voltron con 196 pies de altura unidad EVA-01 de Neo Genesis Evangelion con 260 pies de altura Gun Booster de Gun Booster con 656 pies y SDF-1 de macros con 4000 pies de altura pues creo que esos datos los dieron los que crearon el anime el manga y sus los datos directos que ellos tienen de sus personajes o como los datos curiosos de Dragon Ball como se llaman Android D17 y Android D18 porque publicaron eso me arruinaron la vida si la verdad es horrible ¿sabes qué significa? lápiz y taja lápiz cierto Akira Toy Riyabi ¿cómo va a ser eso? no lo había leído precisamente por eso la idea era que te decepcionaras y te sintieras igual que yo me siento bueno chicos así que nos despedimos nos queda yo no era mi anime como así ah sí verdad Alison bueno pues actualmente yo tengo bueno yo veo también mucho anime para mí pues todos me han marcado de una manera diferente pero hablando de personajes hay un solo personaje que para mí digamos representa mucho y es Lucy por su pensamiento yo creo que ella y yo nos parecemos mucho en ese tipo de pensamiento uy nos va a matar y me encanta porque de todos los animes que me he visto todos me gustan la verdad tengo todos son mis favoritos no puedo decir ninguno entonces de personaje favorito Lucy de Elfenlight y chico sensual Sasha y chico sensual ay de por Dios me quedo la verdad aquí toda la tarde Sebastian Sebastián de Kuroshit ese mayordomo quien no quiere un mayordomo así alguien se ha visto Kuroshit si bueno pues véanselo y ya van a decir todo el mundo quiere un mayordomo así bueno chicos nos quedo muchas cosas que definir ciertas películas las ovas la hidrashon las ovas son capítulos extra que cuentan ciertas historias pero a veces no van ligadas al anime o sea digamos en el anime hay una historia planteada en el ova cuando están cocinando y pasa una historia diferente esos son los ovas pues es curioso porque así es como están continuando la serie de Kenichi como no hablemos de relleno de Naruto la verdad dejemos hasta aquí eso ya es diferente dejemos hasta aquí Naruto los ovas de Kenichi si continúan con ciertos puntos de la serie de Kenichi no es como Naruto Naruto ya se sale no puedo decir nada no me he visto en la vida gracias por escucharnos intentaremos hacer un segundo especial dependiendo obviamente a sus comentarios les recordamos entre ocho días por favor veanlo escuchen los perdón que veanlo a través de los 88.4 FM y no gracias a a las personas que nos están acompañando yo sabía que al menos uno de ustedes sabía sobre anime todos tenemos nuestros personajes y no y chévere que que cada uno se adapte a esta cultura que la verdad es interesante bueno mandemos saluditos pero así rapidito porque ya quiero que nos acabe el tiempo entonces empecemos por acá ¿tienen algún saludo que mandar? no entonces tú bueno por mi parte yo los quería invitar mañana primero de junio a la calle 132 con carrera 158 al salón comunal del barrio Santa Cecilia a una presentación del colectivo Danza la vida teatro y es de una a dos de la tarde Rodkin saludos pues saludos a mi madre y a mi padre no sé si me estarán escuchando pero pues y gracias a todos ustedes por escucharme es la primera vez que yo estoy en radio Félix sí un saludito pero más es una información estamos en el día internacional de la ruana en nobsa voy acá para que se peguen la ruaita comienzan por él ganó Nayrod Quintana me encantó el traje sería divino sarcasmo rosada para las mujeres no sé si los hombres les gusta también en la noticia que vi había más de un hombre con esa ruana bueno chicos creo que ya nos estamos pasando y los invitamos a escuchar paren que sonora un saludo a Camilo Ríos que está en México y sigan por los 88.4 de suba al aire y sigan alzando la voz y sigan alzando la voz hasta aquí nuestro programa el día de hoy los invitamos a seguir alzando la voz la semana que viene